Ya estoy aquí otra vez de nuevo. Y ahora para presentaros, como os avanzaba en la entradilla, un reportaje hecho por Jesús Soya, que estuvo conmigo en la reinauguración de El En Vivo. El En Vivo es un local que está en la zona de Vinos, en la calle Limbo. Y lo que os dije antes, un empresario como Manuel Alonso Trueba, que hace siete años compró el local y totalmente le dio la vuelta, pues ha decidido darle otra vuelta más. Y teniendo al frente de él a Álvaro Rubín, mozo, ha decidido hacer un bar de copas mucho más personal, más íntimo, con muchísima luz. Ahora lo veréis, muchísimas plantas, con unos chester al final, en donde se van a hacer gin tonis, copas, Metropolitan, increíbles, ya os lo digo yo, que ya lo he probado. Y desde luego se trata de dar más vida a la zona, a la zona de Vinos de Torre la Vega y, sobre todo, pues de intentar atraer a muchísima, muchísima más gente a ella. Sin más, os dejo con este precioso reportaje. ¡Gracias! 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 Buenas, ¿en qué me cuentas? Nos trasladamos hoy de nuevo a la calle, nos trasladamos a una inauguración, bueno, a una reinauguración, en realidad, de un local en la zona de Vinos de Torre la Vega. En tiempos tan convulsos, como son los actuales, en que, como sabemos, en Torre la Vega hay un montón de locales vacíos y un montón de negocios que están cerrados, el que un empresario o unos empresarios se decidan a reinaugurar, es decir, a dar una vuelta totalmente de tuerca a un negocio, desde luego, es de agradecer. El EnVivo, su actual propietario, Manuel Alonso, le compró hace unos siete años, en que, efectivamente, cambió totalmente el negocio, pero, sin embargo, ese negocio, o ese tipo de decoración, o de cómo estaba dirigido, dirigido, a qué cliente estaba dirigido, pues parece que pasó, que pasó un poquitín. Entonces, lo que ha habido que hacer es, como siempre, renovarse o morir y, en este caso, ha hecho un local totalmente destinado a lo que es la coctelería, a esas copas preparadas ricas que nos encantan a todos y, sobre todo, de la mano de un grandísimo profesional, como es Álvaro Mozú, que muchos le conoceréis su larga trayectoria tanto en Suances como en Santander. Vamos ahora a entrar dentro y vamos a conocer y a hablar con un montón de invitados y que veáis cómo está el EnVivo. Bueno, ya estamos dentro, como veis, del EnVivo. Como veis, ya el ambiente se va caldeando. Cada vez vienen más invitados y más gente, lo cual nos congratula muchísimo. Tengo aquí, pues ya veis, la conocéis, y a los que no la conozcáis, pues tengo a Eva Fernández Cobo, presidenta de Mujeres Empresarias de Cantabria, que ha tenido la deferencia de venir a acompañarnos y a acompañar la reinauguración del nuevo EnVivo, del EnVivo. Y aquí la tenemos. Hola, Eva. Muchísimas gracias por venir. Hola, Asun. No, muchísimas gracias a ti por invitarme. Para mí es un honor el poder estar esta noche aquí apoyándote y, bueno, ayudándote, echándote una mano en lo que quieras. Sobre todo decirte que me encanta, que me parece un sitio muy bonito, innovador y, sobre todo, diferente. Me recuerda a todos estos espacios que hay en Madrid, que te encuentras diferentes y que te encanta, muy acogedor, de verdad. Hemos querido, se ha querido dar desde la dirección un guiño al amazónico de Madrid, se ha querido dar con muchísima planta y yo creo que se ha conseguido. Totalmente, de verdad. Es más, yo no sabía nada y ahora mismo te lo estoy diciendo. Digo, es que me estás recordando a esos espacios donde vas, que estás tan encantada y que son muy bonitos, ¿eh? Bueno, pues como veis, Eva, nada más que hay que mandarlo a un WhatsApp y aunque esté súper ocupada, súper ocupada, que me decía voy y me voy, llego y me voy, que no tengo casi tiempo, pues ha venido a acompañarnos y se lo agradezco, de verdad, de una manera muy especial. Muchísimas gracias. Las gracias te las doy a ti porque tengo que felicitaros por el vídeo tan bonito que habéis hecho de la cena, de la gala del Premio Empresaria de este año, que bueno, estamos todas las asociadas encantadas, así que muy agradecidas y es lo mínimo que puedo hacer por ti esta noche. Gracias, Eva. ¿Vale? Bueno, y aquí tenemos al artífice de que el en vivo esté así de precioso, que es Irene Hoyos de Papapú, Papapú, Papapú Terrorismo, y que desde luego ha hecho, ha dado este cambio al en vivo, que la ha convertido en otro local. Cuéntanos un poco, Irene, a ver, ¿por qué esta idea ya te la dio la propiedad, te la dio a Álvaro? Cuéntame. Pues verás, Álvaro sí que me indicó que como él realiza todo este tema de cócteles y todo eso, pues quería algo muy fresco, algo tipo vegetación, bueno, pues lo que veis, Y entonces, viendo cómo es Álvaro y viendo lo que teníamos en el local, pues lo que estuvimos haciendo fue dentro de lo que nos podíamos permitir para cambiar, pues darle todo ese área que yo creo que ha cambiado muchísimo. La verdad es que todo el mundo, según entra, la gente que conocía, el antiguo en vivo, todo el mundo se queda con la boca abierta y nos dice, oh, pero es otro local, es otro local. Efectivamente, Álvaro hace cócteles, dedica mucho a la coctelería, con lo cual tú has querido establecer una serie de espacios, ¿verdad?, para tomar una copa tranquilo, como es la zona de atrás de los chestes, sí, para estar tranquilo, para sentarnos, tomar una copita tranquilamente y luego, bueno, pues tenemos varias zonas donde puedes, bueno, pues combinar un poquito todo, ¿no? Pues desde luego, Irene, un trabajo excelente. Por cierto, ¿cuánto tiempo te ha llevado esto? Pues lo de obra han debido de ser dos semanas y algo. Como veis, en dos semanas, Irene ha sido capaz de dar la vuelta totalmente de tuerca a un local, por lo tanto, no lo olvidéis. Estudio Papapú. ¿Dónde estáis? Estamos en Torrelavega. ¿En Torrelavega? ¿En dónde? Estamos en la calle Pando. ¿En la calle? En la calle Pando. ¿En la calle Pando? Sí, bueno, y en Santander, es un poquitín... Es una fecha. Vale, pues ya sabéis, estudios, o sea, o estudio Papapú, y desde luego, para hacer de vuestro local o de vuestro negocio o de vuestra casa o de vuestra casa, un lugar tan tan especial como ahora es el nuevo En Vivo. Muchas gracias, Irene. Y Asú, gracias. Bueno, y también, como veis, nos han venido al En Vivo también mis compis, ¿de qué me cuentas? Aquí los tengo, a David Laguillo y a Marta. A Marta y a David Laguillo. Oye, muchísimas gracias por venir. Nada, gracias a ti por invitarnos. Sobre todo porque sé que no, que vamos, ni tú sales de noche ni tú tampoco sales de noche. No, no es habitual, pero para este evento había que venir, no se podía faltar. Hay que venir. Cuando se recibe una invitación para una reinauguración de una amiga y de un amigo, pues hay que venir. Sí, además en estos tiempos, ¿verdad?, que lo que se hace es cerrar locales, no abrirlos o reinaugurarlos o darles una vuelta de cerca. Mira, como hablamos muchas veces en que me cuentas que lo que se está cerrando, ¿no? Es una noticia buena que a nosotros de vez en cuando nos gusta dar pinceladas con noticias positivas y el hecho de que se reabra o de que se reabla un local cuando en esta ciudad, por desgracia, se están cerrando locales todas las semanas, pues es una buena noticia y hay que darla. Pues, ¿y tú, Marta, qué piensas? ¿Te gusta el local? A mí me encanta, tiene un ambiente muy cool, como se dice ahora, y muy acogedor y seguro que triunfa mucho. Bueno, eso es lo que hace falta, porque aquí hay que apostar por innovar, porque es que si no, te quedas y hay que innovar para que la gente se anime a salir a la calle, a venir aquí a tomar copas y a estar cómodo, ¿verdad? A Torlavega hay que animarla y hay que animarla con... Dinamizarla. Hay que dinamizarla, pero no dinamitarla. Entonces, a Torlavega, para dinamizarla, en ocasiones, no es necesario despilfarrar dinero público, sino la iniciativa privada, en este caso, que con su riesgo personal, pues, pues bueno, hace por dinamizar esta ciudad y animarla un poquito, además, ahora que llegan las fiestas navideñas. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos y, ala, iros a tomar algo que yo me quedo aquí al pie del micrófono. Muy bien. Gracias. Estamos aquí entre todos, que es que está todo tan lleno que me tiene que hacer espacio para llegar. Bueno, como veis, está todo lleno de invitados y vamos a acercarnos aquí a un gran amigo, a un gran amigo que es Basio Pinta, de Construcciones Pinta. Oye, Basio, gracias por venir. ¿Cómo no vas a venir si eres mi mejor amigo? Hola. Tienes más olín. Eso es. Eso es. Oye, ¿te gusta el cambio que Irene ha dado al en vivo? ¿Cómo no me va a gustar? Nada más el cambio que, aparte de ser de casa, me gusta mucho la decoración que ha puesto. A ver si. Que ha dado... Que ha dado un toque nuevo. Nuevo, ¿verdad? Oye, ¿qué tal van las cosas? Ya que te tengo aquí, te lo tengo que preguntar. Poquito a poco van. Poquito a poco van. Sí. O sea, que ves que que ha pegado, que va poco a poco la construcción y las compras. Las compras de la gente se van animando cada vez más. Poquito a poco. Cuesta. Cuesta cambiar la mentalidad de la gente de que las cosas aún valen muy poquito. cosas tienen un valor. Cuesta cambiarlo, pero poquito a poco se va recuperando el mercado. Bueno, pues muchísimas gracias. Y ala, a tomar algo que por allí tienes. Gracias. A todos. Venga, chao. Y aquí tenemos a un grupo de niñas muy guapas que me van a decir algo. Date la vuelta. Ven para atrás. Ven, venga, por favor. No, no, aquí tenemos como ves, como vemos. ¿Eso qué es? ¿De qué? Ah, bueno, aquí, no sé, aquí me entregan, ya veis que hago las cosas así mientras me van tanto las cosas. Bueno, a pesar de que alguna ha huido, ha huido alguna, ha huido, pues aquí tengo a Paz, Paz Alonso. Además, aparte de ser de la familia, además, ella tiene una regla importante en cuanto a la hostelería. Sus padres con dos locales de hostelería importantes en Torre la Vega, como son el Toledo y el Central. Bueno, Paz, tú que conoces el en vivo de toda la vida, dime, ¿qué te parece el cambio que ha dado el en vivo? Pues está bastante bien, lo han dejado todo muy bonito. Creo que le van a sacar mucho partido al bar, yo creo que sí. Tú como, además, que eres una entendida en moda, una blogger, una blogger, una blogger que vas, que te veo yo por ahí, por los mundos de internet, colgando cosas, cuando vas a ayudar, amigas, etcétera, 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 y te gusta mucho este tema de la decoración. Sí, es tan bonito decorado, me encanta la barra, lo de encima de la barra me parece un puntazo, todo lo de las plantas y todo, y la verdad es que está muy bonito, el local está súper luminoso, me parece que está genial. Otro local, ¿verdad? Otro local, pero este es de los bonitos, por lo menos. Pues muy bien, Paz, muchísimas gracias por este atraco, por este atraco, que aunque tengas a tu prima por ahí, partida de risa, pero ya estoy en Instagram, en Facebook, y en todas partes su vida. Muy bien, pues muy bien, muchas gracias, gracias a ti. Seguimos, bueno, mira, aquí, como de aquí, así de paso, me voy moviendo, voy llegando. hola Carmen, hola Sum, ¿cómo que que no? ¿Cómo que que no? Es que vamos, Carmen, tú, la zona, la conoces bien, bien. Bueno, la conocía. La conocías, vale, la conocías, porque has estado mucho tiempo trabajando en la zona, este local le conocías bien y conoces cómo ha evolucionado la zona, cómo ha ido a menos, bueno, pues todas esas cosas, ¿cómo ves el cambio del en vivo? Pues muy bonito, más luz, que a mí me gustan los locales con luz, pero bueno, todo depende también de las edades, ¿no? Y bueno, pues espero que os vaya bien, que tengáis suerte, ¿eh? Y está bonito, está bonito, muy acogedor, más acogedor, los sofás están muy bien, los chestes, los chestes, sí, y bueno, muy de moda, muy de moda. Pero sí, yo creo, me nos decía la decoradora que lo que había querido dar es un ambiente más fresco, ¿no? Más... Sí, lo ha conseguido, un poquito más fresco, y mucha más luz, a mí los locales ya... Oscuros ya no nos van, ¿no? Ya no nos van, no nos van nada. A lo mejor cuando éramos más crías nos iba, pero ahora no, ¿verdad? Te gustan los locales con luz y con... De otra forma, no tan cañeros, más frescos, más frescos, más frescos, pues muchas gracias, muchas gracias y perdón por el atraco, perdón. Bueno, aquí tenemos a otras dos que nos van a contestar, aunque pongan esas caras, me da igual, aquí tenemos a Lupe, a Lupe, y a Mónica, y a Mónica, se me ha habido el nombre, por Dios, a Lupe y a Mónica, a Lupe seguro que la conocéis un montón de las redes sociales, porque está en la link, la veis ahí de modelo, en la link, en la link de Puente San Miguel, bueno, y a Mónica también, porque son como un pack, vosotras que conocíais el en vivo, lo conocéis bien, lo que pregunto a todos, ¿qué os parece el cambio del en vivo? Más fresco, más luz, más nuevo, bien. Está más bonito, yo creo, yo creo que todos los locales, de vez en cuando, necesitan un poco de cambio. Este ya llevaba siete años, con la anterior decoración, y yo creo que ya pedía un cambio. le tocaba, y está bonito, la verdad que sí, a mí lo del techo me gusta. Sí, está muy bien. Y luego la luz, yo es que la luz me gusta, el estar en los sitios, y ver a la gente en la cara. Lo que le decía Carmen, ya la época de estar a oscuras, ya se nos pasó. Ya se nos pasó. hay que vernos ahora. Ya queremos vernos por si acaso. Ahora, pues, ¡qué mala! Pues, pues, muchas gracias, y seguir disfrutando, ¿vale? Muy bien. Aquí estamos, aquí estamos, con un hombre de la televisión, de Popular Televisión, como es José Luis, al que le agradezco muchísimo que haya venido, y te agradezco, José Luis, además, a pesar de ser de la Capi, es muy empático con todas las cosas que ocurren en Torre de la Vega, y todo lo que ocurre, ahora se vienen del Black Friday, y ahora se han venido a la inauguración del en vivo. ¿Qué te parece el en vivo? Bueno, me parece un lugar fantástico, con mucho encanto, y, bueno, pues, un lugar, además, que igualmente, que otros de Torre de la Vega, pues, que siempre refleja, ¿no?, ese espíritu de los torrelaveguenses, que han podido, incluso con la lluvia, que hoy, bueno, que ha querido empañar, y no ha podido, efectivamente, como tú bien dices, Asun, la celebración del Black Friday, que, a través de FDiscoun y APMK, bueno, pues, hemos podido disfrutar en Torre de la Vega, con actuaciones, espectáculos, bueno, pues, poniendo de manifiesto la vida de la ciudad, de la capital del Besaya, hemos visto muchos espectáculos, actuaciones, por ejemplo, de Sofía Palencia, que tenemos ahí con nosotros, y, verdaderamente, ha sido, pues, un placer, siempre lo es, venir a Torre de la Vega, una ciudad que transmite esa vitalidad, esa fortaleza, y, sobre todo, ese compromiso con su comercio, su hostelería, en este caso, y siempre una maravilla, gracias. Pues, muchas gracias por estar, y disfruta. Voy a seguir aquí con Sofía, mira, ven Jesús, vamos a ponernos aquí donde Sofía, vamos a entrar, pipi, uh, no te hayan, ya, bueno, hola, bueno, aquí, ya, aquí estoy, aquí estoy con Sofía Palencia, que, otra que se me ha venido del Black Friday, y ha venido aquí a acompañarnos a la inauguración, a la reinauguración del en vivo, y, desde luego, aquí la tenemos, como veis, guapísima como siempre, bueno, ¿qué voy a hacer? Es que es imposible competir aquí. A ver. Bueno, a ver, cuéntame, ¿qué tal? Hemos decidido, hemos decidido que veníamos a tomar algo después del Black Friday, que hemos estado bailando toda la tarde, y lloviendo, mojándonos y todo que nos gusta, y ahora hemos venido a tomar algo a la reinauguración del en vivo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Me ha encantado la decoración, se nota, es muy actual, con el papel pintado de las hojas, y nada, y está todo buenísimo, no hago más que comer, por favor. Es que todo lo que he perdido lo voy a ganar. Tú enseguida, tú enseguida lo que te ocurre, lo que te ocurre es, pues que rápidamente, pues lo recuperas, te pones a bailar y ya está, tienes una suerte, bueno, una suerte no, trabajo. Mañana voy a tener que bailar otras personas. Pues venga, voy para allá, disfruta, y gracias por venir. ¿Vale? Bueno, y aquí tenemos al que faltaba, que acaba de llegar ahora, por eso todavía no la había podido entrevistar, que es al propietario del local, a una persona, a la que le conoceréis todos, Manuel Alonso, con una familia, los Alonso, de muchísima, en la hostelería, como sabemos, el caserío, él durante 22 años en la casuca, y hace 7, pues decidió meterse también en la locura, pues de los pubs, que ya antes lo había hecho, pero en un pub, pero en un pub tan grande, aquí, en un pub tan grande, como es el en vivo. Manolo, durante estos 7 años, el en vivo produjo un montón, un montón, porque era un bar o un pub de referencia, pero con la decadencia de Torralavega, pues las cosas ya iban un poco peor, y entonces decidiste, además de cambiar de encargado, o el que te iba a llevar el local, decidiste cambiar totalmente la decoración. Decidimos cambiar la decoración, cambiar de formas de trabajar, y hacer, en vez de un pub, hacer un sitio donde dan cócteles, copas preparadas, y zumos naturales. Donde la gente puede venir a hablar, ¿verdad? Donde la gente puede venir a hablar, y después por la noche, ya a partir de las 2 o las 3 de la mañana, también hacemos algo de disco pub. Ah, o sea, que ya sabéis que a partir de las 2 y las 3 de la mañana, también el en vivo, va a cambiar un poco su forma, y entonces ya se convertirá en disco pub. Lo que más me ha, a todo el mundo, bueno, le encanta la decoración, le encanta el cambio, a todo el mundo le encanta, ¿no? Pero lo que más me habla a todo el mundo, de que le gusta, es que hay muchísima luz. Fíjate tú. Hay muchísima luz, porque es otro tipo de trabajo, es otro tipo de negocio, y es otra forma de tomar las copas. Aquí no se salta ni se baila, hasta altas horas de la madrugada, ahora no. Exactamente. Oye, ¿cuántos años en la hostelería? Aunque yo lo sé, dímelo. Los llevo desde toda la vida. Toda la vida, ¿verdad? Porque los mamastes de tu padre, de tu padre, de tu tío, pero sobre todo de tu padre, empezasteis en la estación, ¿verdad? Sí. Y ahí bajasteis al Toledo. Ahí bajamos al Toledo, al Central, a la Casuca, y después a los Parc. Y bueno, y al Nairobi, que tenemos aquí al lado. Bueno, pues ya ves que hay un montón de invitados, que han venido, que están encantados. Venga, venga. Bueno, y aquí dando vueltas y vueltas por el en vivo, pues me he encontrado a dos chicos, muy majos, como veis, chicos muy majos, como son Miguel Ramón y Francisco Saizpardo. Miguel Ramón, abogado, bueno, en Megavisión, le tenéis súper visto, porque además es uno de los anunciantes, gracias a los cuales esta televisión puede seguir. Y Francisco, a lo mejor lo recordáis, de una sección de que me cuentas, es el presidente de la Junta Vecinal de Mazcuerras. Bueno, Miguel, ¿qué te parece la nueva línea y la nueva imagen del envío? Bueno, pues de momento hemos entrado hace cinco minutos, pero todo muy bien, os deseamos lo mejor, que triunfe el establecimiento, y aquí estaremos para apoyaros, por lo que veo muy bonito, mucha planta, y me gusta la decoración además, el sitio está acogedor y agradable. Además, verdad, en un momento, tú que lo sabes bien desde el ayuntamiento, en que es complicado que las personas, y que vamos, que los empresarios, pues apuesten, y quieran reabrir otra vez el local, sino que la mayoría lo que hacen desgraciadamente es cerrar. Hombre, desde luego recuperar un negocio, volver a reabrir, eso demuestra la ilusión, la iniciativa de los propietarios, y vamos, como digo, ojalá, deseo lo mejor, eso es lo que hace falta, más iniciativa empresarial en esta ciudad, que es lo que nos va a beneficiar a todos los ciudadanos. Para, como me decía antes David Laguillo, para dinamizar la ciudad, no dinamizar. Bueno, es una expresión muy de algunos, pero efectivamente, bueno, dinamizar, potenciar, hay muchos verbos, que pueden, que son similitudes de ese dinamizar, pero efectivamente, lo que se trata es de invertir, de apostar, y de trabajar muy duro, que al final, tú lo sabes bien, tú lo sabes muy bien, se trata de trabajar muy duro, para sacar un negocio propio adelante, así que, mucha suerte. Gracias. Y tú, Francisco, ¿conocías el en vivo anteriormente? Sí. Entonces, tú sí que me puedes hablar del cambio, ¿qué te parece? A mí me parece, sí, un cambio, pero que la verdad, un cambio de, ¿cómo diría yo?, de mucha vitalidad, porque antes era un bar oscuro, era un bar, como muy oscuro, muy negro. La mayoría de los entrevistados me dicen, que da gusto, porque ahora se ve un bar con mucha luz. Sí, yo le veo como con más vitalidad, un bar más abierto a la gente, a todo el público, no como antes que un bar más de noche, más oscuro. Bueno, entonces, entonces, ¿te parece que el cambio ha sido acertado? Me parece que sí, que para la época que estamos hoy, acertado, y muy valiente, es haber empezado otro negocio más. Bueno, no, es yo creo, como he dicho al principio del programa, renovarse o morir, no queda otra. Pues sí, en esta vida o tiramos para adelante, o si no, a morir, como tú dices. Bueno, Miguel, pues nada, seguid tomando algo, y os dejo, yo sigo dando vueltas. Vale, pues sigue, entrevista a alguien más, nosotros vamos a disfrutar de los canapes, y una copita de vino nos tomaremos, ¿verdad? Muchas gracias, Asun. Gracias. Bueno, y aquí tenemos, fíjate tú, aquí me encuentro por la, por el bar, a mi hijo, a mi hijo Borja, a mi hijo Borja, que ha venido también a disfrutar de lo que es el nuevo En Vivo. Tú Borja, aquí has trabajado, has trabajado algún fin de semana, anteriormente, y sabes cómo estaba el En Vivo. ¿Qué te parece el cambio? Yo, después de haber trabajado en la patrona 2016, toda la patrona, y después de ver los movimientos que ha habido, pues estamos hablando de que puede ser un local que puede llegar a dar el rebote y el puntazo, que esta ciudad necesita. Un local con un aire fresco nuevo, calidad, que es lo que hace falta, y con camareros tan excelentes que han ganado premios, concursos, incluso saben hacer bien las cosas y quieren hacer bien las cosas, que es lo que se necesita en esta ciudad. Tú hasta hoy no has visto cómo era la nueva decoración. Cuando has entrado, ¿cuál ha sido tu sensación? Pues un soplo de aire fresco, es decir, de un local lúgubre, oscuro, en el que yo trabajé, y en el que trabajar era complicado, a un local en el que se respira paz, se respira tranquilidad, y sobre todo se respira buen gusto. Pues muchas gracias, hijo, por tu opinión. Y cuidadito por ahí, ¿eh? No, mi opinión sincera, yo puedo ser a la vez crítico y alabador, pero hoy sinceramente no puedo sacar ninguna crítica de tanto el equipo que ha hecho esta reforma, de tanto mozo aquí que está presente poniendo las copas, que me parece que cuando llega la noche va a acabar ahogado hoy. Ahogado. Y sobre todo, de algo muy especial, que es un local, que es de una persona a la que quiero mucho y quiero que funcione. Pues muchas gracias. De nada. Y aquí estamos en el Chester, en uno de los Chester, no soy Risto Mejide, soy Asun, déjeme cuentas, pero aquí estamos con el padre de Álvaro, luego entrevistaremos a Álvaro, pero con el padre de Álvaro, Juan Carlos, que además, pues eso, a veces en la vida las cosas vuelven, es curioso, ¿no? Es curioso que estás con una persona, o te encuentras con una persona en un determinado momento de tu vida, pasan muchos años y después vuelve. Hola, Juan Carlos. Hola, hola. Hola, Asun. Ah, hola, Asun. Bueno, vamos a ver, bueno, os sabéis, Manolo y tú, Manolo, Manolo y tú fuisteis socios hace tiempo, en la Casuca. En la Casuca, desde el año 2000 al 2004, o 2005. ¿Y qué te iba a decir a ti, que al cabo de los años, tu hijo, de repente, iba a funcionar y a estar en un bar de Manolo? Bueno, pues son las botas que da la vida, ¿no? Nosotros, Manolo y yo nos conocemos desde hace 30 años, mi hijo tiene justo 30 años ahora, y bueno, pues han coincidido, han montado este negocio, y bueno, pues a ver qué tal les va, que yo creo que les va a ir muy bien. Álvaro tiene mucha ilusión, sabe hacer cosas, y en eso están. No, es muy bueno, además es muy buen niño, muy querido por la gente, muy querido por la gente. Tú ya te desligaste totalmente del mundo. Yo me retiré ya de la hostelería, cuando cumplí 50 años, y ahora ya estoy jubilado de mi profesión de enfermería, desde el mes de, prácticamente desde el mes de mayo. ¡Ay, hijo, qué suerte! ¡Qué suerte! Fijaros, qué maravillas, es que ahora los jubilados están estupendos, están, vamos, como chicos jóvenes. Claro, los años, es que los años ya van cayendo, ya van cayendo, pero nada, yo estoy viviendo muy tranquilo, y le he ayudado un poquitín a hacer estas cosas. Un poquitín, ¿no? Que os habéis pegado la gran pala. Bueno, sí, no es bueno, pero bueno, por los hijos se hace lo que haga falta, y si hace falta hacer más, se hace más. ¿Tú qué conociste? Porque claro, lo conocías de la zona, y bueno, me decía Irene, la decoradora, que Álvaro lo que le había pedido, era algo fresco, algo, algo muy fresco, muy, muy como, de eso, de estar en la playa, de tal, yo creo que lo ha conseguido plenamente, y ha sido un gran acero. Mira, te cuento la historia, hemos seguido, en el mes de octubre, fuimos 10 días juntos, Álvaro y yo, a Cádiz, y salimos por la zona, bueno, del puerto de, de la playa de Cádiz, y fuimos a un pub, bueno, pues bonito, entonces nos fijamos, en que tenía por todo el techo, unas jaulas, con plantas, y Álvaro le encantó, y le dije, yo, es muy buena idea, en Torla Vega no he visto ninguno, y en Santander, que yo recuerdo, no he visto ninguno, y mira, y cogió la idea, sin saber nada de lo de Manolo, y así, pues mira, y así ha salido. ¿A qué? No, la verdad es que todo, todo el mundo que entra, el que no ha visto nada, se queda con la boca como abierta, ¿no? y dice, es que es otro, además, con muchísima luz, lo que decían, lo que decían, algunos de los entrevistados, Dices que ya llegas a una edad, que ya no quieres estar a oscuras, que quieres verte la cara, por si acaso. No, 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 pasa que eso son tendencias, oye, dentro de esos seis, ocho, diez años, pues esto igual dicen que es una horterada, ¿no? Pero ahora mismo pasó con el antiguo en vivo, que Manolo le pegó un cambio, y... Manolo cuando lo abrió, esto era lo último que había, bueno, pues las tendencias van cambiando, y de hecho ahora mismo, este señor que nos ha decorado esto, está decorando el grog en Santander, y otro también muy conocido en Santander, que no recuerdo cuando me dijo. Luego, la tendencia ahora es este tipo de decoraciones. No, desde luego, a mí es una decoración que me encanta, porque a mí, ya lo he dicho, yo cuando lo vi la primera vez, me recordó al amazónico de Madrid, que es muy parecido, con muchísima planta, todo muy verde, y que desde luego, ahora mismo es el gran éxito de Madrid. Es que se lleva lo ecológico, y en su casa ya hay alguno, el bonito verde, también es una decoración parecida, pues estos papeles pintados, pues se lleva lo ecológico ahora, y así han hecho esto ahora mismo. Bueno, pues muchas gracias Juan Carlos. Muchas gracias a ti, ha sido un placer. Y para mí también, en este Chester, tipo Ristomejide. Hombre, pero estamos muy bien, ¿no? Este es un ricancito muy agradable. Se está genial, se está genial. Para tomar unas copitas, dos matrimonios, tres matrimonios, seis amigos, hacen aquí, bueno, pues como la sala de estar de casa, con un grupillo, estarán bien atendidos, a un precio muy razonable, y así, y en eso, y en esta casa. Con toda la ilusión. Con toda la ilusión. Bueno, pues ahora vamos, voy a moverme un poco, Jesús, ahora enseguida vuelvo otra vez, porque vamos a hablar con Álvaro, porque está a tope el pobre, no puede ni hablar conmigo, pero tengo que sacarle unas palabras. Bueno, y aquí tengo al que todo el mundo viene a ver hoy, bueno, viene a verlos a todos, pero sobre todo a él, porque él es el artífice, uno de los artífices, de haber convencido a Manolo, de que cambiara el estilo del en vivo. Había que dar una vuelta al en vivo, había que dárselo, había que dárselo. La verdad que lo necesitaba, y yo creo que lo hemos hecho bien, y lo vamos a hacer bien. Álvaro, bueno, vienes, tu padre, como he estado hablando hace un rato con él, fue socio de Manolo, estuvo mucho tiempo en la hostelería, que le decía, ¿y quién le iba a decir, quién le iba a decir al cabo de los años, que tu hijo, iba también, a estar con Manolo? Ya veo, es una familia que tiene querencia, tiene querencia, pero desde luego, lo que le decía tu padre, no, tú tienes además mucha formación hostelera, has estado en Suances mucho tiempo también, en Santander, y tienes muchísima, muchísima experiencia, información, en copas, en cócteles, cuéntanos un poco, ¿cuál es la idea, qué es lo que quieres hacer, además de la decoración tan maravillosa, qué es lo que quieres hacer ahora mismo en el en vivo, a partir de hoy? Hombre, yo tengo que decir lo primero, que tuve un buen maestro, como es Sergio Pelaez, que la verdad que me ha enseñado mucho, y todo lo que he aprendido de él, aparte de todo el tema de cursos, formaciones y demás, él me ha enseñado mucho, he estado tres años con él, hemos hecho muchas cosas juntos, y nada, yo creo que llegó el momento de dar el paso, de saltar al ruedo solo, y yo tengo unas ideas que quiero llevar a cabo, y mi idea es hacer un tipo de noche diferente, una noche un poco con más clase, con un producto de más calidad, y un servicio mejor, y sobre todo algo diferente, intentar sobre todo introducir a la gente un poco en el tema de la costelería, que todavía está un poco verde, y cambiar un poco los gustos de la gente, que no se queden en lo clásico, que hay que avanzar, evolucionar, igual que a pasar en la cocina, con los destilados, con todo, es igual, entonces, hay que saber combinarlo. Álvaro, ¿cuál es tu idea de cómo va a estar abierto el en vivo? ¿Vas a abrir todos los días? A ver, cuéntame un poco. Mira, mi idea es abrir todos los días, cerrar un día a la semana, lógicamente, hay que descansar también, pero mi idea es abrir todos los días, y desde la tarde prontito, desde las cinco de la tarde. O sea, desde las cinco de la tarde, ya se puede venir aquí, a tomar una copa, a tomar un cóctel, una copa, un vinito, lo que haga falta, una cervecita, lo que sea, y aquí estarán como en casa. Es importante, es importante eso de estar como en casa. Vamos a cuidar. ¿Y tienes alguna, porque lo que hablabas conmigo, que también piensas que a lo mejor, un poco más allá, vas a hacer sesiones de Bermud, los fines de semana? Sesiones de Bermud, ahora encima que vienen las navidades, que son unas fechas muy buenas, que a la gente le gusta blanquear mucho, sobre todo noche buena, noche vieja, hay que juntarlo, y sobre todo hay que hacerlo. Sesiones Bermud, que está muy de moda ahora mismo, y sesiones de Gintonis, también por las tardes, con muchiquita, haremos conciertos, haremos cosas, todas muy interesantes. Y como veis, viene con tanta, tanta energía, que no sé si nos va a vasallar a todos, y nos va a llevar a todos por delante, pero desde luego, desde luego, sobre todo lo que más me gusta, es la cara de la gente cuando entra, la cara de la gente cuando entra. La gente está en casa. Exactamente, sé que además Álvaro, Álvaro, Álvaro es un chico muy querido, como ha hablado con tu padre, muy querido por la gente, con muchísima experiencia, que hasta desde Miami, me dijeron, me dijeron, pero qué suerte tienes, de que tengáis con vosotros a Álvaro, y yo creo Álvaro, que esto va a ser, va a ser un nuevo, va a ser la bomba, va a ser la bomba, yo creo que sí, yo creo que sí. Esto es lo que necesitamos en Torrenavega, no os dais cuenta, es estar así, tener entusiasmo, tener ganas, tener ganas de hacer las cosas, y de que un local, dé totalmente la vuelta, y vaya a funcionar, desde luego, por ganas, por empuje, por formación, muy importante, porque es muy importante la formación, por formación, no va a quedar, desde luego que no. Pues, muchísimas gracias Álvaro, Álvaro, estoy encantada de ver cómo está hoy el en vivo, y creo, creo, porque no, mi programa da mucha suerte, ¿eh? O sea, que seguro que vas a tener mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un placer. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video